Tu mirada está en mí, toma mi mano, no la sueltes, no quiero alejarme más, solo quiero agarrarte, ser tu voluntad. Quiero que me abraces fuerte y que no me dejes, espero amarte más. Quiero estar entre tus brazos, sentirte admirando, contigo quiero estar. Vengo aquí a entregarte el corazón por completo y escuchar lo que tú tienes para mí. Vengo aquí a entregarte el corazón por completo y escuchar lo que tú tienes para mí. Vengo aquí a entregarte el corazón por completo y escuchar lo que tú tienes para mí. Vengo aquí a entregarte el corazón por completo y escuchar lo que tú tienes para mí.